Desde que te conocí, ay chiquitita, asómate a tu ventana, oye lo ruido. Del hombre que tanto te ama, me gustaría que te dices una esperanza, para mandar paz en paz a tu casa, paz en paz a tu casa. El hombre siento, yo Lami compa, San Fernando Bautista, patroa, un saludo especial, mi vecino Busto, esperando que esté divirtiendo en esta noche. Lami compa Juanito, Lami compa tiba, mi eterno, mi eterno amor secreto. un chino o no llevo corridos o canciones por rancheras vamos a hacer esta que se llama mi eterno amor secreto ¡Fapacita! ¡Veicompa Yuyo! ¡A todos los vueltos y presupuestos! ¡Veicompa Choyita! ¡Veicompa Javi! ¡Veicompa Anilla! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!